Música Una palomita blanca, de piquito colorado Ayer yo la vi llorando, en la sombre de un guayabo Currucú, currucú, le cantaba el palomita Currucú, currucú, que volvieras un nidito Música Música Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomita Currucú, currucú, que volvieras un nidito Música En las cumbres del guayabo, muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomita Currucú, 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 que volvieras un nidito Música Un muchacho se perfila el rostro, al abrir la puerta del jacal Lo que tengo nomás es mi potro, pero no se lo pueden llevar Ni tampoco lo cambio por otro, solo muerto me lo han de quitar Música Por la rama más alta de un freno Una soga lograron pasar Una soga lograron pasar El muchacho se mira sereno Ni la muerte lo puede asustar Solamente un milagro supremo O su potro lo pueden salvar Música Un silbido se escucha de pronto El relincho del fiero animal Convertido en el medio demonio Se echa encima y empieza a patear El muchacho saltando a su lomo En sus barras los pudo burlar Música Se incorpora la gente de Villa Tu valor se comienza a notar Cada instante se juega la vida No se cansa de tanto buscar A los hombres que por pura envidia Lo quisieron de un árbol colgar Música Estos serán Dos amigos Que venían de Mapimí Música Que por no venir sedioquis Robaron Guanaceví Música Ellos traiban Dos caballos Un oscuro Y un jovero Música En el oscuro cargan ropa Y en el jovero el dinero Música También traiban Maquinaria Y muy buenas baterías Música Para desclavar los rieles Y hacer los cambios de vía Música Martín le dice a José No te pongas amarillo Música Vamos a robar el tren Música Que viene de Bermejillo Que viene de Bermejillo Música Amarillo No me pongo Amarillo es mi color Música He robado trenes grandes Y máquinas de vapor Y máquinas de vapor Música Válgame el santo niñito Y agarraron Y agarraron A José Música En la esquina del mercado Lo ataron Y se les fue Música Sería por sus oraciones Que su madre Que su madre Le rezaba Música Sería por su buena suerte Que a José no le tocaba Música En las cumbres de un verde mezquite Música Tristemente cantaba un jilguero Música Y decían sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Música Por lo poco Que pude entenderle Son sus penas Igual que las mías Música Música Porque yo que si supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Música Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado Yo te perdono Música 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 Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Música Aunque sea tu querer Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Música Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Música Música Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado Yo te perdono Música 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 Su padre fue un traficante Que no respetaba a nadie Fue quien le enseñó el camino Música Música Quince años tenía Ramiro Cuando su padre Cuando su padre le dijo Cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Música Con tu vida me respondes Tú sabes como lo pones En el condado de Hidalgo Música Música Lo cruzó nadando El famoso río bravo Y así llevó aquel encargo Música Los compradores del polvo Ya lo estaban esperando En el condado de Hidalgo Música Pasó la prueba de fuego Para el orgullo del viejo Muchas veces cruzó el río Música Música Con hierba y cajal de parque Y el polvo empezó a gustarle Hasta hacerse drogadicto Música Su padre le dijo un día Que droga no le daría Ni mucho menos dinero Música Ramiro le contestó Tu fuiste quien me enseñó Dame o te mando al infierno Música Sin darle tiempo de nada Sacó su pistola escuadra Y le disparó a su padre Música Pero se guardó una bala Para quitarse la vida En presencia de su madre En presencia de su madre Música No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música Sí Es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Música Ya, ya la fuente se secó El canario El canario ya murió El canario ya murió Pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música Es cierto que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores Nunca más ha de volver Música Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Música Quisiera Que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes Como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño Está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado Es el espejo Ahora Cada vez que lo veo Me refleja una figura Con unas sombras profundas Bajo mis ojos Y unas arrugas Que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces Acariciaste tú Quisiera Quisiera Que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música Música Me dicen El asesino por ahí Y dicen Me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer Música En un momento de celos maté Cegado De sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Música Ya está en el cielo Juzgada de Dios Si allá de lo alto Si acaso me ve Sabrá la ingrata Que tuve razón Sabrá cuanto la adoré Música Veinte años Que de sentencia me ven Con gusto Voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Música Va la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Música Veinte años Que de sentencia me den Con gusto Voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Música A la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Música Un diez kilos de la buena Música Y medio millón de pesos Música Con rumbo hacia California Se fue Rodolfo Cabazos Y le dijo a su querida Música Pronto volveré a tus brazos Música Pero un día quiso el destino Música Música Le atravesó en su camino Otra mujer con dinero Música Él entregó su cariño Música Su confianza por entero Música Jamás pensó que su amada Jamás pensó que su amada Música De gancho fuera a servir Música Al lugar donde él llegaba Ella lo fue a recibir Música Y los rinches lo rodearon Música Música Ya no era posible huir Música Odolfo pensó rendirse Música Cuando rodeado se vio Música Pero prefirió morirse Música Y fue quien el fuego abrió Música Llevándose por delante Música A la que lo denunció Música Música Cinco muertos al instante Música Música Tres rinches y una mujer Música Música Y también un traficante Música Nativo de Monterrey Música Adiós Sultana del Norte Música Música Ya no te volveré a ver Música 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 Una palomita blanca De pijito colorado Ayer yo la vi llorando Música En la sombra de un guayabón Porrocú Porrocú Pórocú Porrocú Le cantaba el palomita Porrocú 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 Que volvieras un uñecito Música 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 Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomita Currucú, currucú, que volvieras un higuito Música En las cumbres del guayabo, muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomita Currucú, currucú, que volvieras un higuito Música Y empieza a patear, el muchacho saltando a su lomo En sus barbas los pudo burlar Música Se incorpora la gente de Villa, su valor se comienza a notar Cada instante se juega la vida, nos cansa de tanto buscar A los hombres que por pura envidia, lo quisieron de un árbol colgar Música 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 Estos serán dos amigos que venían de Mapimi Música Que por no venir sedioquis, robaron Guanaceví Música Ellos traiban dos caballos, un oscuro y un jovero Música Música En los oscuro cargan ropa y en el jovero el dinero Música También traiban maquinaria y muy buenas baterías Música Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vía Música Música Martín le dice a José, no te pongas amarillo Música Música Vamos a robar el tren que viene de Bermejillo Música Amarillo no me pongo, amarillo es mi color Música 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 Válgame el santo niñito Y agarraron a José Música Música En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Música Música Sería por sus oraciones que su madre le rezaba Música Música Sería por su buena suerte que a José no le tocaba Música Música En las cumbres de un verde mezquite Música Tristemente cantaba un jilguero Música 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 Y decían sus cantares tan tristes como daña un amor traicionero Música Música Por lo poco te pude entenderle Son sus penas igual que las mías Música Porque yo que si supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Música 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 Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Música 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 Esperando a que vuelvas conmigo Música 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 Aunque sea tu querer mi castigo Música O de plano me mande a la tumba Música 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 Vuelve, vuelve bien de mi vida Música Mira que sufro por tu abandono Música 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 Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Música 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 Tenía fama de bandido Y vio siempre desde niño Entre hierba, polvo y plomo Música 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 Su padre fue un traficante Que no respetaba a nadie Fue quien le enseñó el camino Música Música Quince años tenía Ramiro Cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Música Música Con tu vida me respondes Tú sabes como lo pones En el condado de Hidalgo Música Ramiro cruzó nadando El famoso río bravo Y así llevó aquel encargo Música Música Los compradores del polvo Ya lo estaban esperando En el condado de Hidalgo Música Pasó la prueba de fuego Para el orgullo del viejo Muchas veces cruzó el río Música Con hierba y cajas de parque Y el polvo empezó a gustarle Hasta hacerse drogadicto Música Música Su padre le dijo un día Que droga no le daría Ni mucho menos dinero Música Música Ramiro le contestó Tú fuiste quien me enseñó Dame o te mando al infierno Música Música Sin darle tiempo de nada Sacó su pistola escuadra Y le disparó a su padre Música Pero se guardó una bala Para quitarse la vida En presencia de su madre Música Música No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música 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 Ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad Música Música No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música Es cierto Que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores Nunca más ha de volver Música Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Música Quisiera que me hiciera mucha falta Y gritarte que regreses Música Pero aquí no hay novedad Música Música No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música De veras que todo sigue igual Música Los cuadros cuelgan de las paredes Como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño Está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, cada vez que lo veo Me refleja una figura Con unas sombras profundas bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces acaliciaste tú Música Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música Música Me dicen El asesino por ahí Y dicen Me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer Música Yo de celos maté Cegado De sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Música Ya está en el cielo juzgada de Dios Si allá de lo alto si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuanto la adoré Música Veinte años que de sentencia me ven Con gusto Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Música Va la justicia buscándome a mí Más no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Música Veinte años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Música A la justicia buscándome a mí Más no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Música Con diez kilos de la abuela Y medio millón de pesos Música Con rumbo hacia California Se fue Rodolfo Cabazos Y le dijo a su querida Música Pronto volveré a tus brazos Música Pero un día quiso el destino Música Marcarle un nuevo sendero Música Le atravesó en su camino Otra mujer con dinero Música Él le entregó su cariño Música Su confianza por entero Música Música Jamás pensó que su amada Música De gancho fuera a servir Música Al lugar donde él llegaba Ella lo fue a recibir Música Y los rinches lo rodearon Música Ya no era posible huir Música Rodolfo pensó rendirse Música Cuando rodeado se vio Música Música Pero prefirió morirse Música Y fue quien el fuego abrió Música Llevándose por delante Música A la que lo denunció Música Música Cinco muertos al instante Música Música Tres rinches y una mujer Música Música Y también un traficante Música Nativo de Monterrey Música Adiós Adiós Sultana del Norte Música Ya no te volveré a ver Música Música Una palomita blanca Música De piquito colorado Música Ayer yo la vi llorando Música En la sombre de un guayabo Música Porrocu 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 Le cantaba el palomito Porrocu 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 Que volviera su Música 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 Blanca palomita Vuela Vuela por esa pradera Música Aquí te estaré esperando Música Aunque de dolor me muera Música Currucu Currucu Le cantaba el palomito Currucu 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 Que volviera su Música 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 En las sombres del guayabo Música Muy lejos del palomar Música Ahí estaba la paloma Música Llorando sin descansar Música Currucu Currucu Le cantaba el palomito Música Currucu Currucu Que volviera su Nidito Música 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 Estos serán dos amigos Que venían Que venían de Mapimí Que por no venir sedioquis Robaron Guanaceví Música Ellos traían dos caballos Un oscuro y un jovero En lo oscuro cargan ropa y en el jovero el dinero También traiban maquinaria y muy buenas baterías Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vía Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Válgame el santo niñito y agarraron a José En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones que su madre le rezaba Sería por su buena suerte que a José no le tocaba En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un jilguero Y decían sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Música 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 Esperando a que vuelvas conmigo Vuelve, vuelve, vuelve Yo vendré cada noche de luna Música Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Música Vuelve, vuelve bien de mi vida Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Música Tenía fama de bandido Vivió siempre desde niño Entre hierba, polvo y plomo Música Música Su padre fue un traficante Que no respetaba a nadie Fue quien le enseñó el camino Música Quince años tenía Ramiro Cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Música Música Con tu vida me respondes Tú sabes como lo pones En el condado de Hidalgo Música Ramiro cruzó nadando El famoso río bravo Y así llevó a que le encargo Música Música Los compradores del polvo Ya lo estaban esperando En el condado de Hidalgo Música Pasó la prueba de fuego Para el orgullo Para el orgullo del viejo Muchas veces cruzó el río Música Con hierba y cajas de parque Y el polvo empezó a gustarle Hasta hacerse drogadicto Música Su padre le dijo un día Que droga no le daría Ni mucho menos dinero Ni mucho menos dinero Música Ramiro le contestó Tú fuiste quien me enseñó Dame o te mando al infierno Música Sin darle tiempo de nada Sacó su pistola Sacó su pistola escuadra Y le disparó a su padre Música Pero se guardó una bala Para quitarse la vida En presencia de su madre Música Tenía fama de bandido Tenía fama de bandido Vivió siempre desde niño Entre hierba, polvo y plomo Música Su padre fue un traficante Que no respetaba a nadie Fue quien le enseñó el camino Música Quince años tenía Ramiro Cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Música Con tu vida me respondes Tú sabes como lo pones En el condado de Hidalgo Música Ramiro cruzó nadando El famoso río bravo Y así llevó aquel encargo Música Los compradores del polvo Ya lo estaban esperando En el condado de Hidalgo Música Pasó la prueba de fuego Para el orgullo del viejo Muchas veces cruzó el río Música Música Con hierba y caja de parque Y el polvo empezó a gustarle Hasta hacerse drogadicto Música Su padre le dijo un día Que droga no le daría Ni mucho menos dinero Música Música Ramiro le contestó Tú fuiste quien me enseñó Dame o te mando al infierno Música Sin darle tiempo de nada Sacó su pistola escuadra Y le disparó a su padre Música Pero se guardó una bala Para quitarse la vida En presencia de su madre Música